Llegó el momento chicos, más de 20 años rompiéndonos la espalda y rompiéndonos la madre en sillas convencionales Que no ofrecen sino solamente eso Sentarnos y colocar el juego en una superficie plana No ofrecen nada más Pero eso es historia amigos míos porque hoy gracias y de la mano de Akiboy Colombia Haremos el review y el unboxing de la nueva silla gamer ergonómica De la nueva silla gamer ergonómica Resident Evil Lo tendremos a continuación haciendo el unboxing, el revisado Así que si alguien quiere adquirir esta silla es muy fácil En el enlace de aquí abajo les voy a dejar el link directo para que vayan y la miren como tal en la página de Mercado Lo viene directamente con los señores de Akiboy Así que... Vamos a empezar Ahora sí Antes de empezar a armarla quiero darle muchas gracias a Akiboy Colombia que nos envió este tecladito gamer Que también le vamos a hacer un revisado y un review pero en otro video así que... ¡Pendiente! Estas son las instrucciones de armado Fácil ¿no? Para los que sufrimos de dolor Aquí en la colectura ¿Qué se da esto? No tengo mucho pedido Esto es... ¿Tú ves? Los cojincitos de la cabecita Muy importantes a la hora pues De reposar la nuca Solo una silla y ella Ahora se van a dar cuenta como queda exactamente Muy importantes las herramientas bien incluidas en la caja para poder armar nuestra silla de gaming Y eso es todo por ahora Vamos a armar nuestra silla de gaming Aquí estamos terminando De ajustar lo que vendría siendo todo el sistema de tuercas de la silla Al principio parecía que iba a ser muy difícil Pero no Gracias a Dios entendimos Y gracias a una novia Karen Alga que tenemos por aquí Que nos está ayudando La verdad nos estamos poniendo el partido de Colombia Solamente por estar armando nuestra silla de gaming Nos tocó salir por acá al exterior Allá se ve Una espectacular tela gamer Vale chicos aquí ya estamos terminando todo lo que es el sistema de tuercas Literalmente Terminando Si fui yo sola Mira mi de Bueno muchachos aquí ya estamos casi 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 Por terminar Así que se supone que lo último que tenemos que hacer es introducirlo bien delicioso Y sin lubricante Aquí Tengo miedo Ahora si muchachos Vamos a hacer el revisado como tal Ya con la silla armada Vamos a mirar los primeros planos épicos Y hacer el test De calidad Vámonos Ok amigos como se pudieron dar cuenta Esta silla realmente es espectacular Tanto en diseño En comodidad Y precio Realmente me siento muy conforme con esta compra Ya que lo que me ha ofrecido esta silla Ha sido todo lo que he venido buscando Desde que miré Y desde que desee Una silla gamer Vemos que la silla sobresale por encima de los hombros Y yo soy una persona robusta Soy una persona Groesita Y gruesa Como la grosa Que paso Siempre quise que la silla gamer pasara por encima de mis hombros Y me viera allí Para cuando quisiera de pronto hacer streaming Que a veces pues se hace el chroma key Y se ve solamente la silla Y pues te ves tú por encima de la imagen Estas sillas son ideales para ese tipo de chroma key Entonces también es obviamente importante resaltar Que tenemos la parte de aire Para aumentar el tamaño Vemos que ahí subimos el tamaño de nuestra silla Aunque a mí me gusta Tomar bien bajito Para reventar nalguitas Ahí en el free fire En los pollitos Otra cosa que hay que resaltar de esta silla amigos Es la parte de la reclinación Tenemos una reclinación Total de silla amigos míos Quedamos literalmente acostados Y pues cuando querramos volver a tener la silla En su estado original Lo único que tenemos que hacer es Jalar la palanquita Y ahí la tenemos Que paso Así que amigos Si quieren adquirir esta silla El link directo Lo voy a dejar abajo En la descripción Para que vayan y la compren Directamente con los señores de Aquí voy en Colombia Esta silla me costó Entre 300 y 350 dólares Así que amigos Pues eso Vendría siendo todo el review De la silla gamer Espero que se hayan informado Para los que están buscando Una silla gamer Mi recomendación personal Comprala papi Que esta es tu silla De lo digo yo Esta es la tuya Que vaso Así que Espero que tengan un excelente día Tarde o noche Sea cual sea la hora Que me estén viendo Un abrazo gigante Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video Aquí En el canal De Andro DJ La mafia Hasta acá y me mato No mames Casi me mato Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video